Félix Sánchez Vaz, entrenador de la selección de Ecuador, habló este lunes en conferencia de prensa en la antesala del duelo frente a Chile por la sexta jornada de las eliminatorias al Mundial 2026, y se refirió a la convulsionada actualidad de La Roja tras la renuncia de Eduardo Berizzo. Vamos a jugar con Chile que se encuentre en una situación particular. Nosotros analizamos el juego. Hay muchos factores que pueden afectar el rendimiento. Es verdad que vienen con técnico nuevo y eso puede generar una serie de incógnitas a nivel de cómo ellos plantearán el partido. Tenemos que tener capacidad de adaptación e ir por los tres puntos. Chile ha sido un equipo con buen trato de balón. Ha intentado ser dominador saliendo desde atrás. Tuvieron mala suerte que los partidos te cantaron en su contra. Con un cambio de técnico en dos días no va a cambiar demasiado. Son dinámicos. Tenemos que hacer que se sientan incómodos. A Nicolás lo conozco de Qatar. Es muy buen técnico. Muy metódico y analista. Ha sido exjugador también. Es verdad que recién llegado no habrá tenido tiempo suficiente pero seguro tendrá un equipo bien estructurado y con ideas claras. Indicó Félix Sánchez Vaz. Esta ha sido la noticia futbolera del día. Recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.